Queremos encuadrarnos en una celebración, en una conmemoración, una recordación de lo que significa a 40 años de esa gesta y también queremos transmitirles a todos y cada uno de ustedes el significado. Es bueno tenerle a cada uno de los que han combatido en ese conflicto bélico junto a nosotros. Representado por el Centro de Combatientes, pero cuando el Centro de Combatientes solo es un nombre, cuando ese nombre se configura en rostros en cada uno de estos seres humanos que han sabido cumplir con el deber que lo convocaba siendo jóvenes, también nosotros hoy queremos valorizar. Como se ha valorizado este espacio, también queremos contarle antes de destacar presencia, queremos agradecer al Vice Intendente Pedro Casani, a los funcionarios de la Municipalidad, Director de Cultura, Director de Empleo, la Secretaria de Educación, que está en la organización también de esta recordación. Después iremos nombrando, pero indudablemente decíamos que bueno cuando también se valora el espacio. Hoy una representación musical y escénica de los alumnos del turno tarde de la Escuela Número 118 que lleva justamente el nombre Héroes de Malvinas, que han sido también hoy testigos. Héroes de Malvinas que hacen su presentación y representación escénica en este escenario. Grandes héroes de la patria, los soldados de Malvinas, cuánta historia, cuánta vida tras su manto de neblinas. Ruge el mar, gritos callados, clama el viento, sus dolores, nuestro emblema los recuerda custodiando sus colores. A lo largo y a lo ancho de nuestra querida tierra, lloramos a los hermanos caídos en esa guerra. Con emoción exclamamos veteranos de Malvinas, sos corazón de patriota latiendo en nuestra Argentina. Ilusiones apagadas, sueños que se durmieron, fue la esperanza de muchos que en esas islas murieron. A ustedes que tanto dieron, que también tanto dejaron, a todos los que volvieron y a aquellos que se quedaron. Solo podemos decirles un gracias muy especial, porque son para nosotros un orgullo nacional. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!